A diferencia de años anteriores de la Cuarta República, realmente nosotros ahora somos dignos de escoger a las personas que queremos que estén allí. Estamos con el compromiso, camaradas, de asumir este reto y de seguir acompañando después del 28 la lucha y el insigne valor que nos dejó nuestro comandante Chávez impreso e inmerso en nosotros. Debemos asumir la responsabilidad de hacerle un llamado a ustedes, no solamente a votar, sino a participar en lo que es la mayor expresión de pueblo, de ejercer su protagonismo. Nosotros tenemos que, con nuestra crítica y nuestra autocrítica, llenarnos de un espíritu superior para defender lo que Chávez nos dejó, una revolución victoriosa y una patria enrumbada por el camino de la igualdad, de la felicidad para nuestro pueblo.